Estos son los 120 segundos del gato de esta victoria en el último momento, en el último instante de la América de Cali en Bucaramanga. Dos goles por uno frente al cuadro atlético Bucaramanga. ¿Quién hizo el último gol? ¿Quién fue? El de siempre. Adrián Ramos, que retornó y lleva dos. Dos. Dubán Vergara hace el primero, coloca el segundo y cuando aparece Dubán también destruye cualquier defensa. Bien, por este par de delanteros tengo que mencionar a Holgado. Gran trabajo de Holgado. Luchador, buscando las pelotas, yendo al medio, quedando siempre intentando con la jugada especial, pero le aporta demasiado al cuadro escarlata Holgado. Como Cristian Barrios, el desequilibrante, mejor dicho, América, de la parte de la zona dos, hacia arriba, en especial de esa parte saliendo de la zona de volantes, América es otro equipo. Porque cuando hablamos del América, embarca sobre todo en la primera parte con Leis, con Rivera, y con el muchacho Escobar, que desapareció totalmente, es otra vaina. No le quitan, no marcan a nadie, no marcan un cuadro, no le quitan la pelota a nadie. Y el sector defensivo se veía complicado, complejo, porque en la primera línea de volantes no había trabajo. Yo no sé qué está pasando con Jader, ¿por qué Jader no es titular? Escobar está recibiendo oportunidad por parte del Polilla y no las está aprovechando. Y Leis, que sabemos que tiene mucho más que dar, esperamos en cada juego que dé, pero tampoco da lo necesario, y Rivera también se está poco a poco desinflando. Bien por la victoria del América, eso no le quita a nadie, además que nos toca mirar jugador por jugador. Analizar posición por posición. Por ejemplo, en el primer gol de Bucaramanga, una pasividad, el jugador sin ningún inconveniente le pegó a mano izquierda a Dudamel, nadie lo marcó. Pero después aparece Dubán, Dubán con una genialidad, acomoda la situación 1-1, y reitero, en el último minuto aparece el gran Adrián Ramos que pone el 2-1. 5 personas que tengan problemas con su seguro de carro, que se encuentren en la Florida, acá en los Estados Unidos, comuníquense conmigo, yo pagaba 350, ahora estoy pagando 175 en el seguro de mi carro. 5 personas para darle un bono especial. América acaba de ganar, América sube la tabla de posiciones, si no estoy mal, ya son 10 puntos, queda 3 del liderazgo, era un partido ganable, era un partido trabajable, que se estaba volviendo por momentos sonso el juego, estaba dejando preocupación el fútbol del cuadro Escarlata, pero cuando ganas es más fácil para Jorge el Polilla da Silva corregir. Bien por el cuadro Escarlata, reitero, no entiendo lo de Quiñones, es lo que me tiene a mí botando cabeza. También Gómez ingresó, entró conectado, hizo parte de la jugada del segundo gol. Si necesitas ajustar, acomodar tu estatus legal en los Estados Unidos, escríbeme que tengo una persona que te ayuda con eso. Debes acomodar tu estatus legal en los Estados Unidos. Conversa con la persona que yo te voy a referenciar. Y por último, si vas a venir a los parques de Orlando, acá en los Estados Unidos, Lorena Olaya te consigue los precios especiales para que vayas a Disney con la familia, para que vas a Universal, a todos los parques en los Estados Unidos. Ella es la indicada para que no te tumben. Un abrazo bien grande, celebren hoy, domingo hinchas de la América, lunes festivo, para celebrar bien rico la victoria del cuadro Escarlata, que reitero, no jugó un gran partido, pero tiene un gran resultado, un importante resultado, el América de Cali. Ya están los álbumes de la América, el Deportivo Cali, los diferentes equipos de fútbol colombiano en Miami. Puli Dini. Ya están los álbumes acá. Un abrazo para todos. Obelí noche.